Buenas noches, vamos a hablar de las casas de mortalidad desde 1960-2007 presentado por Carlos Alberto Sánchez Torres, estudiante de Ingeniería Civil, Grupo 25. Para empezar vamos a hablar de la introducción, que fue la selección de los datos que nos pasaron. A mí me tocó el Grupo 3, que son habitantes cada mil por los países del mundo. Este estudio es un estudio estadístico, el cual tiene unos índices que nos van a ayudar a manifestar mejor estas cifras y saber cómo se comportaron desde 1960 hasta 2017. Vamos a ver qué trae este estudio y cómo podemos hacer para mejorar. Ya la metodología utilizada fue a través del estudio por estadística, viendo una moda, una media y una mediana, donde vimos también máximos y mínimos, donde tuvimos en cuenta y se pasaron a graficar. En esto se dio cuenta que la media estaba en Europa-Asia Central, con Asia Oriental y el Pacífico, donde tenemos valores máximos, donde pasamos a analizar a este punto cómo se comportaron, ya que la tendencia iba a ser parecida para el resto de los puntos. En el primer gráfico de mortalidad por año, se evidenció que Asia Central siempre tenía valores parecidos y Asia Oriental siempre tuvo un pico alto y después bajó mucho con valores parecidos. Nos pasamos a la parte de altos ingresos, donde los dos, porque fueron media, tuvieron altos ingresos a través de todos los países que los componen. Entonces se pasó a escoger estos dos por eso, viendo cómo se comportaban, viendo un crecimiento en unos, ya para que necesitaban más ingresos que en otros. Ya la tasa de mortalidad en años por BIRF y AIF, donde el AIF es la Asociación Internacional de Fomento, y el BIRF es la Internacional de Reconstrucción de Fomento. Entonces, cómo se comportaban iguales, escogimos dos países, Austria y Bélgica, donde se comportaban muy similares, demostrando que los escogidos fueron más precisos para esto. Ya se puede evidenciar que en Asia Oriental, el Pacífico tuvo un máximo valor de tasa de mortalidad en el año 1960, además Europa ha tenido valores constantes. La tasa de mortalidad en Europa y Asia Central no varió del 2000 al 2006. Europa y Asia Central en BIRF, como en Oriental y Pacífico, fue igual a lo largo de estos dos. Se escogieron dos países para mirar que tuvieron tendencias muy similares. Y gracias a esto pudimos verificar cómo fue la tasa de mortalidad de estos.